¡Vamos! 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 ¡Deja de levantar así! ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Queremos despecho! ¡Ni ha bailado! ¡Van a creer! ¡Esta fue! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Que nos me ha dado! ¡Os he necesitado! ¡Vamos! ¡Precioso regalo! ¡Precioso regalo! ¡Precioso regalo! ¡Precioso regalo! ¡Bricia! ¡Hermoso cariño! ¡Parento y feliz! ¡Queremos despecho! ¡No puedo gritarlo! ¡Y quiero gritarlo! ¡He nosivos despecho! ¡ freueos en el cuento tu cumple, Yo te he matado normal para mí Hermoso Karine, hermoso Karine Yo te he matado como un niño, yo te he matado, yo te he matado No puedo evitarlo, te quiero evitarlo Hermoso Karine, hermoso Karine, hermoso Karine No vas para mí ¡Vamos, otra, otra! Bueno, bueno, queremos hacer algo muy especial, queremos cantar una canción muy especial Y decirles que con mucho orgullo es la primera producción original del Grupo FL Y pues queremos cantárselo a ustedes para que lo disfruten ahí Es la canción original de nuestro grupo También queremos mandar un saludo muy especial a unas bellas chicas que están por acá presentes A quienes las pueden ver ahí, que salieron en el video original de nuestra canción Que es Fátima y Jocelyn Un aplauso por favor, muchas gracias Así es que vamos a cantar esta canción para todos ustedes A ver si les gusta, vamos a ver, vienen ¡Que pasen! 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 ¡Eso! Bueno, miren, qué placer enorme, la verdad que estén por acá, Jocelyn y Pátima, ¿quién es eso? Salieron ayer ese bonito video del Grupo FN, claro que sí, con la canción y si vamos a la playa. Jocelyn, me también da mucho gusto, Pátima, mucho gusto. Placer enorme que estén por acá con nosotros hoy. Placer enorme que estén por acá con nosotros. Placer enorme que estén por acá con nosotros. Placer enorme que estén por acá con nosotros. Tengo que llevar, acudar con las solas en paz, acudar con tus grandes imágenes. Tengo que llenar, tengo que llevar. Acudar con la ciudad, acudar con tus labios y mar Que lejos en la luz Quieres ver el agua del mar Y tu piel, con el agua Quiero ser el área de la mamá Y de que puedas cambiar Y si vamos a la playa Acudar con el sol, acudar con el trinco Algo está así yo Y si vamos a la playa Acudar con el sol, acudar con el sol Acudar con el trinco Algo está así yo Y la pasamos a ritmo, mi amor Con el truco, Efe Y DG Jekor Y te voy a llevar Acudar con las alas y mar Acudar con tus labios y mar Allá anda Te voy a llevar Acudar con las alas y mar Acudar con tus labios y mar Y si no vas a la playa Acudar con el trinco Acudar con tus labios y mar Acudar con tus labios y mar Muchas gracias Gracias Si quieren ver este video ahí original También lo pueden encontrar ahí en YouTube Como grupo Efe Ahí está el video y la canción original Si vamos a la playa Si, si vamos a la playa ¿Qué les pareció la canción? O puedes hacer un York ¿Y qué les pareció la canción? No O qué les pareció la canción? ¿Qué más que dos son para la guitarra? Y ahorita estamos conmigo Sí, claro, mientras hacemos un cambio allí de guitarra Ok Grillo se emocionó mucho allí con esa canción Y le reventó una cuerda a la guitarra Gracias, gracias por estar por acá presentes Saluditos Sí, claro que sí, cosas que pasan ahí Pero acá tenemos la de respuesta La guitarra de respuesta Así que eso no se termina todavía Y así el buen ambiente Y cómo se nos está pasando el paladón cuadro Es el paro, hija, paro, es paro Paro, paro Chistín, chistín ¡Buenísimo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La quiere bailar, dice, con ella Hagamos una rueda y que bailemos todos Disimule, por lo menos, mucha voz ya bailará Y si pide la canción esa El justice No, 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 no Las re�� Cheryl Salvia, mambo Salvia, continuously Listo cuando heaven Ya los cafés ahí en Maltena No fue mi hija ¿Quién quiere la del babo? No Juj fame ¡Dale! ¡Vamos! No sé quién no, pero ahí lo van a decir ustedes. El pavo. Déjame, déjame. Yo quiero... chupadudo. No quiero seguir sentado, no me quiero dormir. No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. No quiero vivir. Yo quiero chupar, mi corazón van a estar, yo me quiero hacer besa, así que pierda la cabeza. No me importaría. Vivis riendo toda la vida. Toda la semana, hasta que pase de la mañana. Mantando con mis amigos, me voy a pasar a la barra De la venta y de la frontera, esta noche me hace ganar Y de la venta y de la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta No puedo seguir bailando, que me apaga el mar que está Yo quiero chumar, y con la sangre a tomar Yo quiero ser besa, yo quiero ser besa No me importa y mirá, me apaga el mar que está Toda la semana, me interesa el beso de la mañana ¡Az! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ven a la telegrama!